Al conocerte por primera vez Qué persona más chévere Eso pensé Esa cara sincera Era solo un disfraz Mentiras y engaños Tu forma de pagar Falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Al conocerte o olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Traté de ser amigo Con tus amistades Pero no me aceptaban Solo hacían el aguaje Cuando yo desimulaba Todo el abuso Te quedaba juelando Mientras apretaban el nudo Falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Y te di de todo Lo que tú pedías Mientras más te daba Más tú querías Me hiciste negar Lo que yo quería Para mí Y mírame ya Ya está la camisa Y todos mis sueños Se han puesto cenizas Tú me los botaste Y mira Con qué me pagaste Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó No queda nada Y ahora no queda nada Y ahora no queda nada Recoge los motetes Y vaya a se enfar Mi pana Y ahora no queda nada Cubay Arriba de Chiavo Y de esa ensayunada Y ahora no queda nada Solo, solito, solo, solo Hay bendito Pero qué soledad Mi mamá Mamá no, mamá Y mamá no, mamá Y ay mamá No, no Y ahora no queda nada Ala y un bambé Váyase a bailar Una rumba alemana Y ahora no queda nada No queda nada Ya tú sabes Ni chicha ni limonada Y ahora no queda nada Te voy a regalar Unas vacaciones En Grenada Y ahora no queda nada Tú siempre decías Que a mí el coco me patina Y ahora no queda nada Lo que pasaba Es que soy el capitán De la mandinga Y ahora no queda nada La carretera Me llama Y ahora no queda nada Me voy Nada contigo Mala fama ¿Quién no te va a creer Con esa cara? Y ahora no queda nada Mala fama Mala fama Mala fama Mala fama Mala fama Y ahora no queda nada Mala fama Mala fama Está aguada Y ahora no queda nada Sin tu presencia Siento mi vida Mucho menos complicada Y ahora no queda nada Es que sabía Que yo era el bravo Y eso te molestaba Adiós Arrivederci Auvidecen Y sayonara Te deseo que tengas Mucha suerte Pero solo De la mala Y ahora no queda nada 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 Y ahora no queda nada